¡Ostras! ¡Ostras! ¿What? ¿What? ¿Bro? ¿Qué coño acaba de hacer? ¡Ha hecho un shot back-to-back! ¡Boom! ¡Boom! Chico y Trulek mantienen de momento ese high round condición de victoria unánime. Y esta partida huele muy bien para ellos, pero cuidado porque Stena y Rayet siguen vivos también. Este posible retake ahora mismo era bastante random ese retake. Tenían que tirar rápidamente hacia la parte baja. Aguantaba de momento. 44 segundos para el Clemón. Clemón que mantiene esto. 34 y aguanta por debajo. Tiene que aparecer alguien para sumar esos puntiudos extra. Floki y Clemón que van a terminar cayendo en el top 7 y esto pinta muy bien para Chico y Trulek. Esto pinta muy bien para Chico y Trulek, pero está Rayet y Stena vivos. Rayet y Stena ahora mismo están los dos vivitos y coleando. No pueden ganar la partida si no sería un problema para el spot inicial de Nacho y Dan. Caía Rayet. Stena que aguantaba todavía. Tendrían que poder llevarse esta primera partida. Dominando el high round. Cae Bofing. Dos para dos ahora mismo. Dropeaban a Trulek. Cuidadito. Va a caer el uno a uno. Nizen que juega por la espalda. Fuera de la pona. Se la va a llevar Chico. Trulek y Chico que ganan la partida. Y clasifican directamente a la final. GG. Y vamos a ver cómo ha quedado esta. Uf. Mira, Stena y el Rayet top 4. Creight y Rafalillo sacaban 18 puntos. Van top 15 ahora mismo. De verdad, realización. Voy a enviarle un MD a realización. O sea, no sé a quién le pareció que era buena idea esto de poner tres pantallas, tío. No veo nada. No veo nada. Tengo miopía. Tengo hipermetropía y astigmatismo, tío. No veo nada. No sé lo que está pasando. Y además, aunque lo pudiera ver, no soy tan inteligente como para seguir la acción de tres pantallas, hermano. No me entero. Ay, el Glupsy. ¿Quién será Glupsy y Chiting, bro? Es que ¿quién serán estos dos pavos? Cuidado, Glupsy. Buscando el tiro. Impactaba. No encontraba nada. 30 de vida. Se tira a los minis, pero tienen la altura. Tienen la altura. Diox matando al Z-Andy. Diox está vivo. El Esti que también sigue aguantando, haciendo de las suyas. Yo he dicho que quería a mi compañero. Manteniendo todavía el aguante. Va a conseguir y rezume. Otra vez el Kai. Obler que también aguanta. Recarga ahora mismo esa escopetita. Va a intentar mantener el aguante en esta recta final de la segunda partida. Intentando rematar. A ver si se puede llevar alguno. Cuidado, la caída. Esto tendría que ser victoria. Solo tienen que hacer un poquito de tiro al plato. El jugador que estaba haciendo la de Tarzán en el árbol. Rematan en el aire. Y rezume y Obler se van para la gran final de la FNCS. Por ahora llevamos 2 de 2. Y rezume y Trulex. Los dos hemos dicho que iban a pasar. A ver cómo va. Rafalillo y Crazy bajan al top 26 con 21 puntos. Acaba de morir Crazy. Acaba de morir Rafalillo. No van a poder aguantar más de ese top 12. Delicada la situación. Nate consiguiendo doble kill. Cuidadito porque está Swillum y Peter Parker. El bueno de Leche en la altura. Los franceses bajando al low ground. Z Andy vivo todavía. Esto pinta muy bien para Leche. Esto va a ser entre Snake y Nate y Leche y Swillum. Esto va a ser entre el compañero Swillum. Nefritusha 1 de vida. Snake y Nate que siguen aguantando. Tienen que matar al otro pibe del low ground ahora mismo. Es Nate y Nate. Nate que le pegaba una buena ráfaga al Swillum. O la gana el team de Leche o la gana el team de Nate. El reciente fichaje de Vitality. El francés. El que jugó en su día con Velvet. ZQ está en problemas. Va a caer ZQ ya finalmente. Y ahora sí 2 para 2. Leche y Swillum contra los franceses. Nate que puede hacer de las suyas. Le daban un tortón que le dejaban a 5 de vida. Obligando a tirarse los minis. Tiene que presionar Leche. No puede dejar que se curen. Va a morir Nate. Va a morir Nate. Snake y está un toque. Leche pasa a la gran final. Mira, yo a Leche no lo había puesto la verdad. Pues mira, ya no puedo hacer el 12 de 12. A Nate sí que lo había puesto. A Nate sí que lo había puesto. Pero a Leche no. Ahora mismo estarían también clasificados. Relvis. Y Krusty. Floki Clement. Diox y Waflar ahora mismo estaría clasificado. Todos los que veis aquí estarían pasando. Y cuidado con Caster y Vortexia. Tienen 27 puntos. Están en la auténtica basura. Están top 27. Pero claro. Si ganan la partida, pasan. Va a caer el Neys. Y finalmente los franceses que no van a poder aguantar más. Endreta sigue vivo. Repito, Endreta sigue vivo. Pero claro. Está solo. Está solo ahora mismo ante el peligro. Difícil la situación. Avanzando. Veíamos aquí a Volko. Realización. Me encantaría que pusiera a esa gente que conozca sus nombres. Sería maravilloso no poner a Peña que acaba de llegar por primera vez en su vida a unos mil. Cuidado. Buscando ahora mismo el compañero Endreta. Aguantar. El jugador de 0-0. El noruego. Tiene que intentar mantener su posición lo máximo que pueda. Era Caster y Vortexia. De momento con la altura. No sé cómo están Floki y Clement. Pero de momento van sacando kills. Aguantando todo lo que puedan. Aguantando todo lo que puedan. Señoras y señores. Ahora mismo tenemos a Caster y a Vortexia sacando el daño. Caster y Vortexia que no paran de intentar llevarse esas maravillosas kills. Sigue bajando Clement. Clement. El low ground que es importantísimo. Es aquí el que va a llegar de maravilla. El low ground es para Francia. Esta es para Floki y Clement. Dime que sí, bro. Dime que no se la van a llevar los dos niños de mando, tío. Dime que no se la van a llevar los dos niños de mando, tío. Se la tienen que llevar los franceses. Uno de los únicos dos dúos que han llegado. Y que ya pasaron por una final, ¿eh? Sería muy triste, la verdad. Aguanta, por favor. Aguanta, por favor. Se va a tirar ahí el spray. No va a poder sacar más. Tienen que limpiar el low ground. Matan al Till. Falta el Juliancon fuera de la zona. Floki y Clement tienen bastante de todo. Cuidado a uno de vida. Uno de vida ahora mismo para Floki. No puede ser. Aguanta al compañero. Mantén la eliminación. Floki va a caer. Castery con la altura. No te puedo yo llegar a imaginar. Castery, Vortexia a la gran final. Ahora mismo Floki y Clement estarían clasificados de sobras casi por los puntos. El Diox puede hacerlo. Juliancon también. Snazy y Ney también. Por constancia. Y ahora mismo Crazy y Rafalillo tienen 43 puntos. Crazy y Rafalillo o ganan una de las dos partidas que queda o no clasifican. No entiendo, no entiendo el tweet, bro. ¿Alguien entiende el tweet del Vortexia que se ha vuelto completamente loco? Dice, you egoed me. En plan, me has tirado de ego y tú no vas a clasificar, pero yo ya estoy. You egoed me, you egoed me. And half of you didn't make ease. The other half of you are still playing. And you're gonna keep playing because you're not, you're not gonna call. But I have. ¿Qué pasa, bro? Oh, oh, what? What? Bro, ¿qué coño acaba de hacer? Ha hecho un shot back to back. Boom, boom. Cuidado que el pibardo este quiere volver a hacer esa maravillosa volteeta en el aire. Se colaba ahí en medio. Madre mía, la que hay liada en la altura, bro. La que hay liada en la altura, tú. La que hay liada. Para que tienen que intentar sacar esto como sea. 93 puntos ya para también el italiano. Diox, que también está vivo. Caía el compañero de Endreta. Clement completamente solo en esa pelea contra Esti, contra Endreta, contra todo el mundo. Caía Diox también, pero Diox va muy bien para clasificar, eh. Diox podría estar en la gran final solo por constancia. Va a caer Endreta también. El compañero Jeff con Kiandro. Que tienen la parte alta dominada también. Van a intentar buscar el remate de esta partida. Jeff, que está muy tocadito. Kiandro, que también no pueden tanquear demasiado daño de la zona. No se pueden permitir tanquear demasiado daño de la zona. Les hacen el retake en el último segundo. Caen completamente solo. 500 balas de su fusil. Intentando encontrar la kill. No se la va a poder llevar de momento. Pero los del low, que se van matando entre ellos. Hostia al force. Hostia al force. Le quiere intentar el force hacer el retake solo. Force que quiere intentar hacer el retake completamente solo. Le ha pillado la doble rampa. Madre mía. Vaya tiro de Kyle. No. Acaba de perder su clasificación por caída. Ahí está Z. Andy ha pasado directamente. Hostia. La madre que me parió. El Diox clasificado a la final. La última esperanza española. Por constancia no lo van a poder conseguir. Pero los españoles tenemos algo. Y es que nunca perdemos la esperanza. Cuidado que se le quieren meter por la espalda. Va a intentar llevarse al primero. Podría caer Rafalillo. Podría caer Rafalillo. Cruz y Relvin. Vamos a ver quién es el ganador de la última partida. A ver quién se la lleva. Esa presión que era buena Relvis que va a caer. Cruz intentando hacer los máximos puntos posibles en zona. Esperando a ver si alguien iba por el loot del enemigo. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Cruz que a 20 de vida metiéndose dentro del cubo de Step. Se va a llevar la eliminación. Recarga ahí. La escopetita verde. Y cuidado porque quedan tan solo tres equipos. Y los tres están completamente vivos. Vamos con el high ground. Klimberry. Su fusil aguantaba con la flash pepper. Va a buscar la presión abajo. El tiro que era bueno. Se llevaba al jugador de Lutboy. Pero esto es muy difícil para Huty. La zona va en subida. Tendría que poder ganarla sin ningún tipo de problema. Psyrox. Y Swiss. Les 69. Los conocen seguramente en su casa. Porque nadie más les conoce. Ahí está. Los clasificados serán. Peta Andy y Rezumi. Leche y Swilum. Psyrox y Swiss. Vortexia y Castery. Chico y Trulex. Clemón y Floki. Kuti y Swifty. Diok y Wafflar. Kaizen y Niassen. Relvis y Krusty. Y Carmi Real y Nephrythusha. Esos son los clasificados. ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video.